Mientras en las calles del centro de Guadalajara las obras se apropian del paso vial y la venta ambulante luce plena, la historia es diferente para los locatarios que solían tener buenas ventas por los visitantes que acudían, por ejemplo, al Mercado Corona. Y es que el comercio formal de la zona aledaña al mercado reporta baja en sus ventas de hasta un 60 o 70 por ciento, situación que ha obligado a tener menos surtido de mercancía o incluso despedir empleados. Escuchemos a continuación el testimonio de dos comerciantes de la calle Independencia. Antes éramos dos empleadas, hoy solo soy yo. Y sí, sí, ha bajado, ha afectado mucho. Suponía que la zona era muy buena para las ventas, el fluido de la gente que venía al mercado y ahorita no, nada para nada. Ya nadie viene. No, incluso por las calles cerradas también se van todos por Juan Manuel, las obras seguido cierran la calle aquí, nadie se puede estacionar, hasta para descargar hemos tenido problemas. Sí, ya no pedir tantas cosas y pues más bien sobre lo que, por ejemplo, ahorita lo de temporada que son los sirios, pues cargarle un poquito más a lo que realmente se mueve, pero no llenarnos de mercancía. Por si no fuera suficiente, los locales en la zona llevan días sin agua potable, además de la preocupación del hundimiento registrado la semana pasada y de la cual el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, descarta riesgos para las personas y adelanta que esperan los resultados de la evaluación. Para tener más información de la causa de la reapertura de la calle Independencia, aún no hay noticias. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.